Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo Pues ahí nos estaremos como de costumbre con este de aquí, porque ya le hemos hecho un montón de cosas Le nos voy a enseñar mi nuevo hierro con ruedas, un nuevo tanque, que tenemos por ahí Que ahora os explico de qué se trata Bueno, porque tenemos un Opel Vectra del año 93 Es el restyling, viene ya con parador más moderno, paros y demás Es la versión 2.0 gasolina de 115 caballos Tenemos la venta trasera El color como veis está bastante nuevo, es un color así como un color vino morado Y en este caso es una versión GL con el paquete Diamond Con las llantas, antinieblas y no sé qué, algún que otro extra más Está por dentro, como veis está bastante enterito, típica grieta de ese picadero de todos estos coches Que se raja un poquito Asientos originales Está totalmente original porque es único dueño, bueno ya no, ya soy el segundo Aquí está un pelín roto de... Soltado un poco el cuero 128 kilómetros Y como veis, pues he echado hasta bastante, la verdad Todo está perfecto, dos fombrillas originales La radio le puse una... tenía una Pioneer y le he puesto una Pioneer más antigua Principalmente de un laguna Que la verdad que no se entona tanto No queda más decorar el interior Lo extra que tiene este coche así más curioso es... es bastante normalito Espejos manuales Tiene aire acondicionado con su... para recircular el aire Reloj Aquí también tenemos guantera refrigerada Ahí está Este botón pilla y le abrimos paso al aire acondicionado A ver si puedo Ahí está Sube la balunas Este botón por ejemplo no se ve para qué era Y lo vi en el manual que era para... Es como que esto de uno trae como un pequeño sensor de bloqueo Por si pone la mano encima o pilla algo Se frena sola y este es para anular ese freno Para que la mente suba para arriba Haya lo que haya Si te quiere cortar el brazo o te lo cortas Porta cassettes Hace 30 años Es un mechero Aquí no hay ni un espejo Y aquí para la mujer para que... para que se maquille Un coche... Preparado para la época Esto es trae las balunas manuales Es un bloqueo de puertas Que trae cierre centralizado Tres plazas perfectamente habitables Tres plazas perfectamente habitables El techo está un poquito... caído También trae aquí una lona Una esterilla Para quitarle un poquito el sol Que ha estado un poco partido Y aquí atrás también trae para los niños Este niño pues... pues tiene un bebé Pues para que pueda fumar también Antena eléctrica Aunque está un poco... está bloqueada Y no va bien Y un maldero bastante amplio La verdad Con su... Tapizada original Y su llanta... Intacta nueva Original Tiene un poco el motor Para que veáis que motor lleva Que este al ser dos mide 115 caballos El mismo que lleva el Opel K de G6 8 válvulas Y también el Opel Astra G6 8 válvulas Este es el motor ¿Vale? Tenemos el motor totalmente... Original Si no me he tocado nada Tiene bastante resumida de aceite Como el nuevo Que se ha pegado bastante tiempo parado Y... Le han hecho... A pocositas para que pueda circular Y pasar de ITV También trae el compresor de la electricidad Que es nuevo Bien nuevo Su... Catalizador y escape trasero nuevo También por completo Y tiene sus cositas Pero la verdad que suena bastante bien Ahora os enseño como suena El sonido de la electricidad Que siempre suena así Que suena bastante bien El sonido de la electricidad Pañal de la electricidad Y el sonido de la electricidad Mezame la electricidad Lo que he producido de este coche es que a muchos me sorprenderá y es que gasta súper poco para el motor que tiene, mucha gente me ha dicho que por ser un 2000, aunque sea un 8 válvulas, me ha dicho siempre que eso es una ruina, que eso gasta mucho, no se que, pues os digo totalmente que no, porque esto me lo traje de Murcia hasta Sevilla y me gasto solo 30 litros, incluso me sobró, igual que fui teniendo con otro coche diésel para recogerlo y gastar los dos igual. Una media de 120, con límites legales por autopista y por todos sitios, en autopista me ha gastado unos 5 litros, 5 litros y poco en autopista y el coche está en su caja de cambio, que tiene unas marchas súper largas, no se cuanto se pondrá en segunda, pero por lo menos 100, 110 por lo menos, y en quinta va a 120 a 2500 vueltas. Lo que tengo que hacer en este coche, pues lo principal va a hacer hacerle la junta de culata, porque mete algo de presión, no llega a calentarse porque parece que no tiene termostato o algo está porque en autopista no alcanza ni los 80 grados, pero sin embargo en parado llega a 90, 90 y tantos y coge bastante presión el bote. Entonces por ahí le sacaremos lo que era, desmontaremos la culata, la llevaremos a rectificar, a hacerle su plano, sus juntas nuevas, sus asientos de válvula, todo lo que haga falta y dejarlo fino. Cuando tenga todo eso hecho, pues ya ponlo a punto de frenos, suspensiones, latiguita y también me le falta ponerlo para que alguno tiene aquí un poquito, que cruje un poco, parece que alguno crujía. Y revisarle todas las gomas, los tubos de los conductos de gasolina, tengo que también revisarlo, pues tanto un poquito así pasavetes, ponerle bien sus líquidos, sus cositas, para pasar lo menos como está que quede más o menos. Acá haré una serie de vídeos, las cosas parte por parte, sacando las culatas, con los asientos, y ahí viene lo que hago. Y va a empezar, como ya está bastante suciedad, bastante polvo, está parado y demás, pues vamos a empezar dándole una pequeña limpieza a buen motor, empezar a trabajar sobre el limpio. Para limpiar todo esto, para limpiar el motor de este coche, lo voy a usar, va a ser esta vaporeta, una brisita, tapo de microfibra, este limpiador, y esto para los plásticos. Ah, y también deciros que he estado un tiempo sin grabar, porque tienen buena razón, aparte del trabajo, que trabajo a tiempo completo, que es lo que tiene ser mecánico, que hay que trabajar por la mañana y tarde, porque todo esto, y lo que llega, y lo que queda por llegar, no se paga solo. Y también porque he estado en mi tiempo libre, pues arreglando algún que otro marroncete, como este que tenemos por aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!